El idioma. La lengua local juega un rol primordial para que tu adaptación sea exitosa, por lo que es muy recomendable interactuar con los locales. Es una excelente oportunidad de pasar un momento agradable en buena compañía, integrarte y aprender. No esperes el inicio de tus clases de idiomas para comenzar a aprender. Si de verdad quieres hablar como una persona local, sal y habla, comete errores, pregunta, practica. Pero no esperes a ponerlo en práctica en la escuela, porque, con el debido respeto, ahí solo te enseñan a escribir y tú necesitas comunicarte. Acostumbrar tus sentidos al idioma local mantendrá tu mente ocupada, activa y aprendiendo. Ver películas positivas, escuchar música y leer libros en la lengua donde vives. Esto ayudará a tu inconsciente para que aprendas más rápido y puedas tener una fluidez, tanto para hablarlo como para comprenderlo. Otra estrategia es interesarte por lo que ocurre en la ciudad. Por ejemplo, las costumbres locales, expresiones lingüísticas, las fechas importantes, la pronunciación de las palabras, etc. El punto es no esperar a integrarte, sino sentirte integrado en este instante. Recuerda que tú eres el invitado a su casa y tú eres el que tiene que adaptarse. Tiene sentido, ¿cierto? Existen institutos, asociaciones y escuelas para aprender el idioma local y lo hay de todos los niveles y todos los precios. Puedes informarte en el ayuntamiento o bien en los foros o redes sociales. También existen cafés lingüísticos, donde aparte de aprender y mejorar la lengua, conocerás a otros expats de diferentes partes del mundo. Independientemente de tu manera de aprendizaje, permíteme compartir algo que en lo personal me ha ayudado a aprender idiomas y puede ser resumido en tres palabras. Habla, habla y habla. Tan fácil y básico como lo escuches, ya que a veces nos da miedo intentar. Somos muy buenos en la gramática, pero malos en la práctica, y esto es precisamente porque no practicamos. Recuerda que entre más te equivocas, más aprendes. No existe el error, solo el aprendizaje, y a pesar de que algunos de los locales no hablan otro idioma que el suyo, ellos estarán más que felices de ayudarte. Pide que te corrijan. Es la mejor manera de saber si lo haces bien o puedes mejorar, y cuando esto pase, agradecelo, pues te están ayudando a hacer y hacerlo mejor. Simplemente recuerda mis palabras. Poco importa lo que dices, y mucho importa cómo lo dices. La timidez y el miedo, de poco ayudarán en tu evolución lingüística. Atravesando esa barrera, comenzarás verdaderamente a hablar la lengua. ¡Gracias!